Música Último día en Guatemala Último día pero hoy con la bandera de Guatemala en alto Como todos los niños y los amigos de Guatemala, vamos a El Salvador Pero no es un adiós, es un hasta luego ¿Sí? ¿Que sale? ¡Vamos! ¡Vamos! Bienvenidos frente al Palacio Municipal para despedir a nuestro amigo Shin ¿Pero qué llama verdad? Y aquí lo vemos entrando a este espacio preparado para despedir a nuestro amigo Shin Que suena la banda! Me suena a los odiantes de esas conversaciones ¡Vamos! 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 My sister Vader El palacio El palacio El palápano Primero Yo me siento muy triste hoy, yo me siento muy triste porque hoy tengo que irme de este hermoso país de Guatemala ¡Buenos días a Guatemala! ¡Aplausos para el chile de Julián! ¿Cuántas escuelas piensas construir? ¿Cuántas escuelas piensas construir? ¡Es un aplauso niños, un aplauso! ¡Aplausos para el chile de Julián! ¡Eblica berni, 15 dólares! ¡Francillos para el chile de Julián! ¡De Hebresta! ¡Te imaginas! No sé por lo menos que yo estoy 진행ando a trabajar con esta situación en la mañana ¡Amochi! 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 En llegar a Guatemala no estaba muy seguro cómo nos iba a recibir, si iba a correr solo o si la gente iba a querer correr con nosotros. y sinceramente ha sido afuera de la imaginación, sinceramente me ha tocado mucho el corazón de todo el entusiasmo que ha mostrado el pueblo aquí de Guatemala, me han dicho que ni en Honduras no se han recibido así, allá es donde estamos construyendo escuelas, así que solo de atletas se han unido hasta 30, 40, 50 maratonistas diarios que corren con nosotros y ni digamos toda la gente que ha salido a las calles para darnos agua, comida, palabras de aliento, han sido de películas, la verdad me siento muy bien agradecido. Lanzamos uno diario chicos, o sea van como 100 botes que hemos gastado ya, hay gente que ya lo come. ¡A la gana! Bueno sale la gente de un ranchito ahí, saludos desde República Dominicana, gracias Guatemala, gracias tranquilo Mati, tranquilo Mati. ¡Tranquilo Mati! Sálelo, vaquero, 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 vaquero. ¡Va, vi, soy tu vaquero! Si yo te voy a dar un rote, es tu hermano. ¿Es que era un muchacho o no? No, era de nosotros. No, era de nosotros. Era de nosotros. ¡Ale! ¡Ale! ¡Roddy! ¡Ale, ale, ale! ¡Mani en Facebook! Vienen juntos, empezamos a correr. ¡Sí! ¡Vimos! ¡Sí, vi! ¡A 3.50! ¡3.50! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hasta un machete, corriendo! ¡Pero un machete! ¡Te puedes decir por qué haces! ¡Pero en el tobillo! ¡Gana una pelota en el tobillo! ¡Ala! Los glúteos, los glúteos, los glúteos. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Tienes que quitarte la ropa para poder ver qué es lo que tienes ahí atrás de la pierna. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Qué suave, si tú es esto! ¡No hombre! ¿Qué se pasa del 10? ¿Estamos hablando de los boxers o de las nalgas de ching, amigo? ¡Bueno, sí! ¡Ale, ale, ale! ¿De 1 al 10? Le damos un 10 para para estas calidades, pero... ¿Qué suave, si esta tila le damos? ¡Todo aquí eso! ¡Cae como cuando se pasa! ¡Como suena! ¡Aquí hay una paradita que hay nada! ¡Tengo que ver! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Va a parar, va a parar! ¡Va a parar, va a parar, va a parar! ¡Va a parar! Ya está ahí! ¡Va a parar! ¡lagra a parar, va a parar, va a parar! Centro Centro AMERICA AMERICA OLEMOS ESTÁN NORMOS CONOROLO CONOROLO ESTÁN CONOROLO CAPAOS CITADOS PARA PARA DESAPO INCONDICIONAL DICIONAL 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 ¡Vamos Marvín! Puta, ahí la he puesto música. Ahorita la música. Ahorita la música. La gente dijo así, no es que no es porque quieren que aguante el ritmo. ¿Cómo enciende? Me está corriendo mírame. ¿Cómo enciende? Há etwas da fazer Não. Cuba 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 Y apuntando el arado que el suelo fecuna, y la espada que salva el honor. Nuestros padres lucharon un día, encendidos el patrio ardimiento, y lograron sin choques. Nuestros padres lucharon un día, encendidos el patrio ardimiento, y lograron sin choques. Nuestros padres lucharon un día, encendidos el patrio ardimiento, y lograron sin choques. Nuestros padres lucharon un día, encendidos el patrio ardimiento, y lograron sin choques. Corriendo kilómetro tras kilómetro, por la noble causa de construir mil escuelas en Honduras. Nuestros padres lucharon un día, encendidos el patrio ardimiento, y lograron sin choques. Nuestros padres lucharon un día, encendidos el patrio ardimiento, y lograron sin choques. A Ángel Cárcamo, a Alfonso. Eso, eso. esta forma amorosa quisiéramos escuchar 1,2,3 palabras para el pueblo de Guatemala hoy nos despedimos del Tijín ¿cómo te sientes hoy que te estás yendo del país de Guatemala hacia el país de Salvador? es muy triste, muy triste que tengo que dejar el país que me robó el corazón pero yo creo que no es un adiós ¿es lo ganó esta fuente? sí, 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 sí así que gracias por ser parte usted también de esta causa por la tal hoy sigue corriendo hasta el país de Honduras ¡Vamos hermanos a los dueños! ¡Vamos! ¡Vamos! para todos los pueblos de Jutiapa estamos compartiendo gracias a todos viene a traer la camisa de Bukele y la que está a meter ¿es el momento de pasar a la aduana? para hacer el trámite para hacer el cambio aquí y poder pasar a la República de Salvador esto, pero también está para hacer el trámite ya han visto las fotos para hacer su regimente de la República de Ecuador en Honduras es la de Bukele ¡chín! eso y que ya hizo un cambio de playera ahora salió en la ciudad ¡Vamos, vamos! ¡Salud! ¡Salud! ...de construir mil escuelas de bares allá de Honduras! ¿No te das cuenta? Sí, todavía la gente... Sí, todavía la gente aquí en el apoyo a Chile. Así es como hoy, Chile se despide de Guatemala. Fuimos del Valle Nuevo, frontera, Valle Nuevo. Ahí está la frontera Valle Nuevo. Continuamos corriendo hasta el país de Honduras. Seguimos, seguimos, seguimos. No, no es la de Pedro, no es la de Pedro. Valle Nuevo. Corriendo kilómetro tras kilómetro.